... Queridos amigos del Ático, continúan los rumores incesantes de un divorcio entre la pareja real de Felipe VI y Leticia. Cierto que vienen de afuera, pero las estrategias palaciegas nunca son algo que se pueda detectar fácilmente, sino que siguen caminos sinuosos para que finalmente el origen del plan quede desdibujado, borroso e imposible de señalar con el dedo a la Casa Real, en este caso. Pero obviamente contagian a los medios españoles que, sin lugar a dudas, poseen mucha más información al respecto. De hecho, el famoso domingo de resurrección en Palma no se dieron las imágenes del rifirrafe en el mismo día, todos los medios se las guardaron. No fue sino dos días más tarde, tras la misa de Don Juan en el Escorial, en la misma que apareció la infanta Cristina, con semblante bastante relajado. No fue hasta dos días más tarde, como digo, que nos sirvieron el pastelón diciendo que la fuente era un vídeo personal que alguien colgó en Twitter. Por favor, razonen sobre este dato porque es crucial para entender cómo funcionan los medios y, en concreto, con los asuntos de Palacio. Y bien, es que desde el terrible episodio de ese 3 de abril entre las dos reinas españolas, ya no hay noticia buena por mucho que la Semana Grande de Palma hiciese hincapié en un estado idílico entre ambas reinas. Y también con las infantas, sobre todo con la princesa Asturias Leonor, unas infantas muy creciditas, muy conscientes de la situación, porque aunque vivan muy controladas también por el obsesivo celo de su madre, la reina consorte. Queridos amigos, Internet existe y suponemos que no tendrán veto al acceso a la red, aunque tengan control parental u otro tipo de control. Pero es imposible que estas dos adolescentes permanezcan ignorantes de la realidad de allá afuera. Personalmente me cuesta creerlo, pero nada, es imposible. Me refiero a lo del divorcio. En España hay mucho eco de las informaciones extranjeras, aunque es verdad que cuesta menos soltar una bomba mediática de otros que en el propio país. Eso ya lo sabemos. Les resulta mucho más fácil a los portugueses y a los alemanes, que además no tienen monarquías ni reinantes ni se las espera, que obviamente en España, donde las consecuencias pueden ser otras. Pero quizá por las reiteradas noticias que llegan de Alemania o de Portugal, en este caso basadas en el encontronazo famoso, los medios españoles pierdan también el miedo a publicar lo que se sabe. Pero que se sabe que no se sepa ya, ¿no? Porque se está diciendo tanto. Pues ayer salía lo del control telefónico a la reina Leticia y la interceptación de conversaciones relativas a sus suegros y al propio rey Felipe VI. En general, queridos amigos, los medios en España están dudando en si dar ciertas informaciones porque todo lo relativo a la Casa Real es sensible. No cabe duda de que las grabaciones de Corina también son una demolición controlada, pero en este caso del monarca emérito que realmente ya no tiene una incidencia ni actividad en lo que se dice la jefatura del Estado. Pero sin embargo, Felipe VI sí que vive annus horribilis, pero no uno. Lleva cuatro desde que se proclamó rey. De eso no hay duda. Y no tenemos ni idea de cómo resolverá esta crisis zarzuela. Una de las más grandes, más profundas e interminables que se han vivido en España. Propio país, eso ya lo sabemos. Les resulta mucho más fácil a los portugueses y a los alemanes, que además no tienen monarquías ni reinantes ni se las espera, que obviamente en España donde las consecuencias pueden ser otras. Pero quizá por las reiteradas noticias que llegan de Alemania o de Portugal, en este caso basadas en el encontronazo famoso, los medios españoles pierdan también el miedo a publicar lo que se sabe. Pero que se sabe que no se sepa ya, ¿no? Porque se está diciendo tanto. Pues ayer salía lo del control telefónico a la reina Leticia y la interceptación. No sirvieron el pastelón diciendo que la fuente era un vídeo personal que alguien colgó en Twitter. Por favor, razonen sobre este dato porque es crucial para entender cómo funcionan los medios y en concreto con los asuntos de Palacio. Y bien, es que desde el terrible episodio de ese 3 de abril entre las dos reinas españolas, ya no hay noticia buena por mucho que la Semana Grande de Palma hiciese hincapié en un estado idílico entre ambas reinas y también con las infantas, sobre todo con la princesa Asturias Leonor. Unas infantas muy creciditas, muy constiquede, desdibujado, borroso e imposible de señalar con el dedo a la Casa Real, en este caso. Pero obviamente contagian a los medios españoles que, sin lugar a dudas, poseen mucha más información al respecto. De hecho, el famoso Domingo de Resurrección en Palma no se dieron las imágenes del rifirrafe en el mismo día. Todos los medios se las guardaron. No fue sino dos días más tarde, tras la misa de Don Juan en el Escorial, en la misma que apareció la infanta Cristina, con semblante bastante relajado. No fue hasta dos días más tarde, como digo, que no hay gente de la situación, porque aunque vivan muy controladas también por el obsesivo celo de su madre, la reina consorte, queridos amigos, Internet existe y suponemos que no tendrán veto al acceso a la red, aunque tengan control parental u otro tipo de control, pero es imposible que estas dos adolescentes permanezcan ignorantes de la realidad de allá afuera. Personalmente me cuesta creerlo, pero nada, es imposible. Me refiero a lo del divorcio. En España hay mucho eco de las informaciones extranjeras, aunque es verdad que cuesta menos soltar una bomba mediática de otros que en el... Queridos amigos del Ático, continúan los rumores incesantes de un divorcio entre la pareja real de Felipe VI y Leticia. Cierto que vienen de afuera, pero las estrategias palaciegas nunca son algo que se pueda detectar fácilmente, sino que siguen caminos sinuosos para que finalmente el origen del plan... ¡Gracias! ¡Gracias!